Bueno, cada cierto periodo de tiempo Ucrania llega a un punto en el que no da abasto para responder a las inclemencias militares de Rusia. Y en ese sentido, si bien muchas veces se encuentra una gran ayuda en el mundo occidental a través del envío de armas, de recursos económicos, de apoyo político, de todos modos ya no alcanza, esa es un poco la sensación que se vive en este país del este ucraniano. Es por ese motivo que empezaron a entrenar a civiles. Fíjense cómo empiezan a operar armas. Estas personas probablemente se dedicaban a otra cosa, ¿no? Antes de la guerra. Y ahora están preparándose para esta guerra vigente desde febrero de 2022. En medio de los continuos ataques rusos, estos civiles se están preparando para lo que podría ser un enrolamiento del ejército ucraniano ante la necesidad de aprender a manejar armas y prestar asistencia médica. Son 12 hombres y mujeres que siguen instrucciones de un instructor que está vestido de militar en este espacio. Todos son civiles y están aquí para un curso intensivo de tres días sobre los elementos básicos de la vida militar. En los primeros dos días aprenden a sostener con seguridad un fusil y luego a moverse en el campo de batalla con mayor profesionalismo.